El balón hacia atrás y ahora buena pelota al espacio, atención, va a ser el segundo, avanza y en el centro, primoroso, remate sobre el marco, se metió, golazo. Y gol, 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 del equipo de los potros de Orancho. Y se convocan relatores para gritarlo desde el Estadio Metropolitano hasta Orancho y hasta toda la Unión Americana. Christian Kanix en una gran jugada al espacio, buena pelota, en ese contraataque demoledor, atacaban tres, defendían dos, el centro, primoroso, y el toque magistral de Christian Kanix para colocar la pelota en el fondo de la red. Y ya, ya se siente el aroma de gran final, se está aproximando, galopando con seguridad el equipo lanchano para enfrentarse en la gran final, al que salga de Maratón y Olimpia, aunque falta un partido, pero dos a cero fuera de casa, ya es contundente. Totalmente de acuerdo, una transición importante, no sé, parece la pareja de Christian Kanix, lo cierto es que llega a cerrar perfecto, Agus Mendy levantó la mirada en el momento justo, aguantó la marca que llegaba fuerte sobre él y dio... ¡Gracias! ¡Gracias!